Es uno de los padres del trap, lleva 10 años pisando los escenarios. Y hoy está con nosotros aquí en Este es el Mood para presentar su último single mientras hablamos de cuernos, infidelidades y otras cositas. Bienvenido, Katie Kane. Muchas gracias. ¿Cuál es tu mood? ¿Cómo te encuentras hoy, Katie? Pues yo siempre me encuentro chilling, mi mood es chilling. Es un mood estable que se mantiene. Tengo otro, que es el amor si lo repartes crece, que viene muy bien además para hoy. Es un mood largo además, ¿no? Si lo repartes crece, como semillas. El amor si lo repartes crece. Si tú pudieses definirte en una bio de Badoo, ¿cómo sería? ¿Qué pondrías en tu biografía? Pues yo creo que un poco eso, mi mood. Mi mood que suelen ser dos o tres. Ver, oír y callar. El amor si lo repartes crece. A ver, el amor si lo repartes crece está muy bien como bio para una app de ligue. Me parece muy propio. Yo creo que es la única cosa que si lo repartes crece, además. Aprovechando que el tema de hoy es infidelidad y cuernos, yo te voy a preguntar así, de una sin vaselina, ¿alguna vez has sido infiel? Sí, alguna vez. Cuéntame la experiencia, ¿qué era lo que se te pasaba por la cabeza? ¿Fue un momento así como de estar nublado o ya lo estabas ahí como planeando? No. Pues puede ser, ¿eh? Hay gente que se le ocurre mucho por hablar de los cuernos. No, fue de estar nublado. Fue más bien de estar nublado, sí. ¿Y luego lo confesaste? Al tiempo, pero lo hice. Al tiempo, pero lo hice. ¿Y salió bien? Sí, salió bien. Entonces, ¿hay segundas oportunidades después de los cuernos? Claro, para mí sí, para mí sí. Yo creo que además está un poco sobrevalorado que las infidelidades muchas veces no son tan... No son para tanto. Como yo las he vivido, no son para tanto. Para mí la infidelidad puede ser de muchos tipos y creo que la física es la que menos me importa. Ah, bueno, infidelidad mental, ¿no? Como emocional. Sí, a lo que tú estabas hablando. A lo mejor el más prepararlo o tener una conexión con una persona o que al final quiera pasar más tiempo con esa persona, eso sí me dolería y creo que a la otra persona también mucho. ¿Tú crees que de alguna manera, como que somos infieles por naturaleza, como que tenemos siempre esa tendencia de querer estar con más de una persona? ¿O a veces estamos centrados y realmente podemos estar toda la vida con alguien? No, tampoco pienso que seamos así. Habrá de todo. Creo que hay gente para todo. ¿Y tú cómo eres? ¿Tú cómo lo sientes? Pues yo siento un poco eso, que para mí lo importante es el amor, el cariño, el respeto y otros muchos más valores, que no sean solo en respetar a una persona que no tenga relaciones físicas con otra. Yo hay muchas cosas que puedo perdonar, pero precisamente que pasaran tiempo con otra persona o que quisieran a otra persona más que a mí en algún momento, creo que es algo que no podría soportar. Aunque luego a lo mejor me demostrara que quiere estar conmigo, pero si en ese momento yo he notado que ha querido más a la otra persona... Claro, como que la intimidad se rompe, ¿no? La confianza. Yo creo que esa conexión ya no es la misma. Qué guay. Entonces tienes como muy deconstruido lo que es el sexo, en plan, pues bueno, que puedes tener un calentón y acostarte con alguien. Claro, con esto cada pareja tiene su movida y yo no lo justifico, ¿sabes? Simplemente digo que hay momentos en la vida en los que haces, lo voy a hablar claro, colocones. Hay muchos colocones en los que a lo mejor no eres consciente al 100%, aunque seas consciente de lo que estás haciendo. Y creo que todos hemos tenido esa sensación de estar lejos, estar colocados y tener una atracción física por una persona. Y muchas veces creo que es peor querer hacerlo y no hacerlo que por lo menos hacerlo. Y luego confesarlo, eso es lo importante. Y luego confesarlo. De ti han dicho que eres mujeriego, pero también que eres muy romántico. ¿Tú con qué etiqueta te defines más? Yo creo que con romántico más, aunque no parezca, aunque a lo mejor la gente no se lo crea, pero yo soy muy romántico. Me enamoro todos los días, yo me enamoro todos los días, lo que pasa es que a lo mejor es lo que estamos hablando, hay muchos tipos de amor. Me enamoro a lo mejor de una persona que me ha atendido en el supermercado y me ha alegrado el día, ¿sabes? Y no es un amor físico, no quiero tener relaciones sexuales con esa persona, pero ya creo que es un poco lo que te venía diciendo, que el amor cuando lo repartes crece, si a ti en ese momento te dan amor, vas a ir a la siguiente persona con ese amor. Entonces muchas personas que me alegran el día, que me pasan muchos días, que tienen un trato superbueno contigo sin conocerte, yo me enamoro ese día de ellos y creo que ese amor lo voy repartiendo. ¿Crees que existe algún tipo de diferencia a la hora de entender las infidelidades en hombres versus mujeres? Como que a las mujeres a lo mejor se nos llama zorra, se nos llama guarras, mientras que a los tíos se nos ve como unos campeones, casi como por poner los cuernos. Sí, claro que hay mucha diferencia, aunque no debería ser así, pero a día de hoy vivimos en un mundo machista y es así. Y por desgracia todavía hay mucha gente, aunque cada vez hay menos, gracias a Dios, que trata diferente a la mujer y al hombre con la misma acción. No se juzga igual. Eso es así. ¿Qué podemos ir haciendo para romper un poco este patrón? Hombre, pues sobre todo combatirlo en el momento que veas esas acciones, yo creo que es lo mejor, ¿sabes? No permitir la persona que crea que no es correcto, en el momento que vea una acción así, no permitir que ocurra, ni mucho menos. Yo creo que el machismo se combate en cada acto machista, por así decirlo. Cuando tú veas que un colega está diciendo una cosa así fuera de tono. No se lo permitas o inténtale adentrar en razón, ya no te digo que le des una paliza, porque a lo mejor se lo merece, a lo mejor se lo merece. Pero inténtale adentrar en razón o por lo menos no permitírselo, ¿sabes? Delante tuya yo no lo permito, esas cosas. Parar los pies, ¿no? Efectivamente. Tú has dicho en muchas ocasiones que a ti la música te ayudó a salir de la calle y también eres una referencia para muchos chicos que aspiran a ser como tú. De alguna manera, ¿tú crees que tienes un deber moral cuando escribes tus letras, cuando haces tu música, para ser una persona de referencia, para ser influyente en estos chicos que te ven como un ídolo? Supongo a día de hoy, y después de 10 años haciendo música, que sí. Yo nunca he querido ser una influencia ni quiero serlo a día de hoy. O sea, no creo que tenga nada que enseñar a nadie más que mostrar lo que sé hacer. Lo importante es que la gente sepa leer entre líneas o entender que la música es música y que tú tienes que juzgar lo que estábamos hablando antes, actos, actitudes o cosas que veas. No música, porque la música muchas veces refleja una actitud o algo que tú has vivido que nadie va a entender como tú, porque no lo han vivido. ¿Crees que en tu caso se te juzga a ti como persona por el tipo de letras o el tipo de música que haces? Sí, pero se juzga en este caso erróneamente, es lo que yo creo. Porque muchas veces tú no estás juzgando la temática ni la historia de lo que está diciendo la canción, sino un poco las expresiones que usamos. Que al fin y al cabo son expresiones con las que nos hemos criado y que si sabes utilizarlas y las haces con cariño o las haces con respeto, la otra persona nunca se la van a tomar a mal. Y te pongo un ejemplo para que sea mucho más fácil. A mí me llaman hijo de puta muchas veces mis amigos cariñosamente y no me ofende, ni mucho menos, ¿sabes? Yo puedo llamar puta a una chica y para mí es una actitud que para mí es algo que me gusta. Es una actitud, yo lo creo como una actitud buena. Y sin embargo se lo están tomando como algo mal, una zorra. Una zorra para mí es, una zorra viene, yo no sé mucho, pero si no me equivoco, de que eres inteligente. Los zorros son muy inteligentes. A la astucia. A la astucia. Entonces para mí es algo, o sea, si eres una zorra es que eres más lista que muchos o muchas. Te lo puedo resumir en eso. Tú no puedes juzgar una canción, ni una palabra, ni una... Tienes que juzgar acciones. Que yo llame puta a una chica, para mí no la estoy ofendiendo. Que no es un insulto. Y si esa chica me conoce a mí, porque yo lo primero que hago para llamar a una chica puta es tener confianza con ella. No se lo llamo a cualquier persona, pero igual que no le llamo otra cosa, ¿sabes? Recientemente tú has sido padre primerizo. ¿De alguna manera te han cambiado las prioridades? Por supuesto, ella es la prioridad ahora. Número uno. Ella es la prioridad ahora. Pero bueno, me han cambiado las prioridades, no mi estilo de vida ni mi forma de ser. ¿Pero cómo ha sido ese cambio? De repente, joder, es que es un gran paso. Pues de repente, en vez de levantarme solo con Lorena, me levanto con una niña pequeña también. Y cambias pañales y das de comer y... Cambio pañales, doy de comer todavía no, porque todavía come teta. Y bueno, la cuido lo mejor que puedo. Pero tu estilo de vida sigue siendo el mismo. Sí, bueno, no. Es más tranquilo. Es más tranquilo. Es mucho más tranquilo. Hombre, tiene sentido. ¿Qué edad tiene ahora tu hija? Es mucho más tranquilo. Ahora tiene cinco meses a cumplir. Claro. Pues nada de fiesta. Encima en pandemia, nada. Nada. A mí me ha venido de lujo. A mí me ha venido de lujo porque así tengo mucho tiempo para estar con mi niño. Me gusta. Es de las pocas personas que el confinamiento realmente les viene bien, ¿no? A mí no, yo lo siento por la desgracia que ha sido, pero me ha venido bien. ¿Y tienes pensado tener más peques? Te pregunto porque hay gente que ya tiene como muy pensada su vida, ¿no? Dice, yo quiero tener tres hijos. No lo tengo pensado, pero no lo descarto. O sea, lo que te estaba diciendo, no pienso. Que vaya surgiendo. Actúo. Porque Torena, tu hija, ¿fue buscada? No, no fue buscada, pero fue súper... Pero bienvenida. No buscada, pero bienvenida. Súper bienvenida. A ti te han bautizado como el Bad Bunny de Carabanchel. ¿Te jode o te halaga? A mí todo lo que me digan con cariño es como lo que te estaba diciendo yo, como si me dicen puta. Mientras sea con cariño y... No me importa. He leído en una entrevista que dijiste que te tatuaste la cara casi como una declaración de intenciones. Diciendo, bueno, es que ya después de esto o me dedico a la música o no me van a contratar en ningún otro sitio. ¿Es verdad? Es verdad. Es un poco verdad, sí. Fue... Fue un par de cosas. Fue que me pilló ya haciendo música en serio y con ganas. Y era una manera de un poco obligarme a seguir haciendo música porque en ese momento cuando yo me tatué no es como ahora, que mucha gente está tatuada y que en muchos sitios puedes bajar tatuado. En esa época cuando yo me tatué en la cara, que fue casi hace 10 años, 8 o por ahí. ¿No había nadie con la cara tatuada? Pero no es que no hubiera nadie. Es que claro, ya no te cogían en ningún trabajo. Yo me dedicaba a hacer cosas a veces que no eran del todo legales y tampoco me iba a poder dedicar a partir de ahí porque ya iba a ser súper... Ahora con la mascarilla a lo mejor. Pero si lleno son... Ah, porque ser demasiado alcantoso, ¿no? Efectivamente. Porque a lo mejor ibas a llamar mucho la atención. Porque así ya no se podía hacer cosas, ya llamaba mucho la atención. ¿Te paran mucho los controles de seguridad, Katie? Sí, sí, me paran mucho. A día de hoy, ¿eh? Soy mayor ya. Y eso, y fue una manera de obligarme, de decir, mira, ya no puedes hacer estas cosas, ya no puedes trabajar en algo que no te gusta porque no te van a coger, solo te queda hacer música. También has dicho muchas veces que para ti tu prioridad vital es el ser feliz y que además lo estás consiguiendo. Y eso además en la situación actual es complicado, hay pocas personas que pueden decirlo. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo lo consigues? Pues sobre todo, mira, esto me lo ha enseñado mi padre, sobre todo no agobiarte. Los problemas solo son problemas y tienen solución. Si no, no son problemas, son parte de tu vida que tienes que asumir y afrontarlo con ganas. Y la alegría es lo único que no te van a poder quitar, el reírte, no te lo van a poder quitar ni aunque te metan preso. Pues mientras estés contento, estás vivo. De tu larga lista de logros está el firmar el juro que de Rosalía. ¿Tú vaticinabas que se iba a convertir en una superestrella mundial? A lo mejor en ese momento no, pero yo sabía que sí, que iba a llegar muy lejos. No sabías tanto, no sabía que tanto. Pero sí, claro que sí, desde que venía al estudio, es que yo la conocía de hace mucho, en Barcelona, que venía al estudio donde nosotros trabajábamos, cuando teníamos el grupo de Purgán. Y sí, sabía que iba a explotar, pero no tanto, ¿sabes? Yo me alegro mucho, la verdad. ¿Cómo fue el trabajar con ella? Pues muy bien, la verdad, porque es una niña que encima le encanta la música, le gusta trabajar como a nosotros, porque nosotros aunque nos guste la fiesta y nos guste otra cosa, para la música también... Disciplina. Yo, por lo menos, ya hablo de Vic. Y fue muy bien, la verdad, fue pasar un fin de semana con una amiga y hacer una canción, ¿sabes? Fue... De chill, ¿no? Chilly. Muy chill, volvemos, retomamos. Y, ¿qué hay de verdad en tu pique con Zetangana? ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto como tal, hombre, hay lo que todo el mundo ha visto, hay un par de temas en los que algunos nos damos consejos el uno al otro. Pero tampoco más, ¿sabes? Yo le deseo lo mejor también, le conozco desde niño también y me alegro mucho de que esté donde está y cada uno tiene su movida y ya está. Ya te digo que para mí lo que yo he hecho con crema o con Zetangana nunca ha sido un bif, ¿sabes? Siempre ha sido un poco... Nosotros en su día cuando éramos más pequeños nos veíamos y podíamos hablar, cuando hemos sido más mayores ya no tenemos tiempo para vernos, no hablamos, pues de vez en cuando nos decimos cosas en canciones y ya está, pero sin maldad ninguna. El día 25 sacas nuevo tema, si no me das tu corazón te lo robo, hay declaración de intenciones. ¿Qué quieres contarnos con esta nueva canción? Bueno, pues un poco una historia que yo creo que a lo mejor a todos nos ha pasado alguna vez, que es enamorarte de una persona con pareja y darte cuenta que... O bueno, no darte cuenta, creerte tú que contigo vas a ser más feliz que con la persona que está. Y es un poco una declaración de amor, pero heavy, un poco más heavy. ¿Acaba bien o acaba mal? Hay que escucharse el tema. Bueno, bien dicho. Hay que escucharse la canción. Así se vende. ¿Y está basada en hechos reales? Yo casi toda mi música está basada en hechos reales y si no son experiencias personales son experiencias que yo he visto en otras parejas o en amigos o en gente cercana. ¿Y qué sonidos vamos a encontrar en tu nuevo álbum, el juguete de tu muñeca? Pues sobre todo ritmo latino, reggaetón. Esto me gusta a mí, reggaetón, en esta casa le gusta el reggaetón. Pues este disco, esta mixta es de reggaetón, es de reggaetón sobre todo. ¿Y de dónde viene el título? Que yo cuando lo leía decía el juguete de tu muñeca, ¿a qué hace referencia? Bueno, en principio es un poco lo que estamos hablando. La canción de Si no me das tu corazón te lo robo va a cantar a una persona que tiene pareja, a la que tú quieres conquistar y eso. Entonces, el juguete de tu muñeca es un poco la relación que tendrías hablándole a esa pareja en el momento mientras yo estoy intentando enamorarla. Como que eres el juguete de su novia. Yo soy el juguete de su novia. Pero tiene más cosas por ahí, que para eso hay que escucharse el disco y ver lo que viene después. Hay un juguete, todo viene también porque hay un juguete. Vale, o sea que hay un hilo central que va uniendo las canciones. Un juguete de Katie Kane, un Action Kane, que saldrá con esa mistake también, para que las chicas, los chicos y quien quiera, las muñecas o los muñecos, puedan jugar con mi juguete. Me encanta, me encanta Katie. ¿Alguna colaboración en el álbum que quieras destacar, que quieras adelantarnos? No, en este no. O sea, pronto sacaré más cosas con colaboraciones, pero este es muy personal. Este soy yo, refleja un poco. El juguete es un poco también, refleja mi vida. O sea, yo con ello es como cuando otras personas sacan un libro y quieren contar un poco su historia, pues yo la cuento con el juguete, un poco. ¿Y alguna colaboración soñada, aunque no tenga que ver con este álbum? Alguien con quien digas, joder, con esta persona me encantaría hacer un single. Tego Calderón. Tego Calderón, muy bien. Tego Calderón. Pues votamos por esa colaboración. A mí también me gusta mucho. Por favor, a ver si lo escucha. Etiquetadle. Etiquetadle. Pobrecillo, no eres tan otro mus ya. Él ya pasa de todo. Tal como yo de aquí a dos años. Genial, Katie. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Ha sido un placer hablar contigo.